Buenas tardes, vamos a dar comienzo a una nueva sesión del ciclo llamado Historia del Cine con la segunda película japonesa de las doce que elegí para este ciclo. Para algunos, sobre todo para la crítica occidental, el más japonés de los cineastas japoneses. Curiosamente, para algunos críticos japoneses, el menos japonés de los cineastas japoneses. Es una paradoja que uno se lleva cuando revela el historial crítico de Mizuguchi y como algunos críticos japoneses consideran que no es seguro que Mizuguchi sea un cineasta fundamentalmente japonés. Si algunos de ustedes estuvieron en la sesión que dedicamos a Mizuguchi, se acordarán que dentro de los debates que ha habido entre la crítica sobre la relación que el cine japonés guarda con relación al cine mainstream occidental, codificado bajo la égida del cine norteamericano y de Griffith, como algunos críticos sostenían que el cine japonés era una especie de alternativa radical al lenguaje clásico acuñado por el Hollywood clásico. También, quizás, simplemente recuerdo esto para centrar lo que voy a decir luego sobre Ozu, que mi posición no era exactamente esa. Yo creo que no hacemos bien leyendo el cine japonés como una alternativa al cine, algunos llaman el modo de representación institucional, acuñado fundamentalmente por el cine americano. Como decía un amigo mío, pero es que hay algún cine que no sea americano. Por el contrario, yo creo que el cine japonés, en el caso de Ozu sobre todo, es un cine que se realiza, es verdad, al margen de algunos elementos del lenguaje cinematográfico dominante, tal y como se codifica en Hollywood, pero no como una oposición, sino, de alguna manera, yo diría, volviendo la espalda a ese cine y buscando un camino personal, único, intransferible. Es decir, no se trata de una voluntad, yo diría, de oposición, que algunos identifican con una especie de gesto vanguardista. Por el contrario, es una búsqueda de un camino particular, singular, y no tanto, yo diría, una oposición al cine convencional de todos los días del modelo hollywoodiense. También le recuerdo, y con esto ya termino la referencia a lo que dije aquel día, para no insistir mucho en algunas ideas, que desde mi punto de vista, la expresión misma cine japonés es una expresión, eso que llamaríamos un cajón desastre. El cine japonés existe, en tanto que existen cineastas japoneses y, sobre todo, películas japonesas, y los cineastas japoneses son muy diferentes entre sí, e incluso en el interior de las obras de algunos cineastas concretos, la obra de estos cineastas tiene suficientes diferencias en momentos históricos, concretos, como para merecer un análisis más detallado. Por tanto, cuando hablemos de cine japonés, incluso cuando hablemos de la obra global de Yasuhiru Ozu, de Mizoguchi o de Kurosawa, por citar los tres clásicos, deberíamos ser, yo diría, un poco más cuidadosos de lo que los críticos hemos sido hasta ahora. Dicho esto, me voy a una fecha, por lo que tienen estas charlas, estas introducciones a películas que de alguna manera han sido importantes, por así decirlo, en mi formación de cinéfilo y de estudioso del cine, me voy a un día muy concreto del año 1970. Estoy terminando mi último año de carrera y el día concreto es un día, es imposible olvidarlo, he buscado la fecha a propósito para saber qué día fue eso. El 11 de marzo de 1970, Televisión Española, segunda cadena, lo que entonces llamábamos el UHF, los que tengan más o menos mi edad o que pertenezcan a mi generación se acordará de esto, comienza un brevísimo ciclo de tres películas dedicadas a Yasuhiru Ozu, cineasta del que hasta ahora jamás en la España, en los años 70, recuerdo, faltan cinco años para que muera Franco, y en Cine Club de la segunda cadena de Televisión Española se pasa una de las últimas películas, el día 11 de marzo, Yasuhiru Ozu, una película de 1958, es la primera película en color que Ozu realiza, Ozu realiza seis películas en color, en la parte final de su carrera, Flores de Quinoxio, que es el título con el que la película se ha conocido en España, desde aquel pase inicial, y Gambana en japonés, suponiendo que se pronuncia algo parecido a lo que acabo de decir ahora, se proyecta en la segunda cadena de Televisión Española. La película en color, yo, como todos los espectadores españoles, la vimos en blanco y negro, la Televisión Española entonces no tenía color, y yo, como espectador cinematográfico, todavía no me he repuesto de la impresión, por así decirlo. A la semana siguiente, pude ver otra película también en color, obviamente también en blanco y negro, Tarde de Otoño, la anteúltima película de la obra de Ozu, y el 1 de abril, la tercera que cerraba el ciclo, era un ciclo muy breve, Ozu hizo, pero no estoy diría, más de 50 películas a lo largo de su carrera, un ciclo de tres películas de su última época, una película del 57 llamado El crepúsculo de Tokio, por primera vez, esa película era en blanco y negro originalmente, y la vimos en blanco y negro. Yo ni siquiera sabía, ni siquiera se nos informó a los espectadores de aquel momento que la película era en color originalmente. Con todo, pese a que luego he visto obviamente la película muchas veces en color, lo fundamental, lo básico, lo esencial de mis ideas sobre el cine de Ozu vienen de ese impacto inicial de ver la película en estas condiciones, en la pantalla pequeña, en el salón de la casa de mis padres. Yo tenía entonces 23, 24 años, estaba terminando la carrera, era habitual frecuentador de cine club, devoraba películas, recorría los pueblos de la provincia para ver películas que por edad se me habían escapado cuando se habían estrenado. Yo diría que este fue uno de los grandes impactos emocionales y cinematográficos que yo he tenido nunca. El cine de Ozu no había llegado a Europa mucho antes. El cine de Ozu se abre camino en Europa y en Occidente en el año 1963. Festival de Berlín de 1963 de la mano de un crítico norteamericano que vivía en Japón, vivía en Japón entonces, uno de los estudiosos de la cultura japonesa, Donald Ritchie, que ha escrito libros sobre Kurosawa, sobre Mizoguchi, sobre cine japonés en general y un libro nada despreciable, uno de los mejores, en el año 74, especialmente sobre Yasuhiro Ozu. El Festival de Berlín le encarga a Donald Ritchie una pequeña retrospectiva de Ozu que ha muerto en el año 60, ese mismo año acaba de morir y a todo correr Donald Ritchie organiza una retrospectiva de seis películas. Una película de los años 30 y luego seis películas de la época final, la que va del 49 al 62, que es por razones que ahora les explicaré en la que yo me voy a detener básicamente. A partir de ese momento, esa retrospectiva del Festival de Berlín circula por Ánsterdam, por Londres, por Copenhague, por Viena y cruza el Atlántico al MoMA de Nueva York donde se exhiben las mismas películas del Festival de Berlín. Y es, por decir de alguna manera, la revelación de un cineasta mayor. Kurosawa y Mizoguchi eran ya cineastas conocidos, se habían llegado unos años antes. Ozu llega prácticamente en ese momento cuando el cineasta acaba de morir. Ozu tiene algunas peculiaridades singulares que sus biógrafos suelen destacar. Ozu muere relativamente joven, o realmente muy joven, 60 años. Nace en 1903, el 12 de diciembre, y muere el 12 de diciembre de 1963. Es decir, 60 años, nace y muere el mismo día. Los biógrafos, en añadir, estas son cosas que suenan a cotilleo, pero los que conozcan su cine pueden hacer algo con esto. Nunca se casó, vivió siempre con su madre, hasta la madre de Ozu muere dos años antes que el cineasta. Y trabajó siempre para, y esto es muy japonés, para la misma compañía, para Sochiku, con algunas pequeñas excepciones de algunas películas que hizo fuera. Pero, básicamente, desde 1927 hasta 1963, trabaja para los mismos empresarios cinematográficos. La obra de Ozu es amplia, limitada, ya he dicho, bueno, amplia y limitada a la vez. Si se acuerdan, creo que cuando presenté Vagomaster de John Ford, planteé que quizás existan dos tipos de cineastas. Obviamente, ya lo dije entonces, esta dicotomía entre dos tipos de cineastas es un poco maniquea, si quieren ustedes, pero a veces es ilustrativa. Si hay cineastas que cultivan un huerto pequeño, que cuidan de manera primorosa, y que produce únicamente unas pocas plantas muy bien cuidadas, por el contrario, hay cineastas que trabajan las grandes extensiones de terreno o de manera amplia. Ford pertenece al segundo grupo, Ozu pertenece al primero. Ya acoté entonces que Ford es a la vez del segundo y del primero, porque Ford es a la vez la extensión gigantesca del campo que abarca en temas, en figuras, en la propia manera de abordar la historia de América, pero eso no le quita ni un ápice de profundidad en el terreno. Ozu es exactamente lo contrario. Ozu es un microanálisis de algunos temas y figuras muy concretos que se van depurando precisamente a lo largo del tiempo. Como no... Esto no es un ciclo sobre Ozu, para ver solo una película de su última época, prefiero centrarme en lo que es la gran época de madurez. Los que conozcan más la bibliografía sobre Ozu sabrán que esta postura que yo voy a mantener ahora, por ejemplo, es radicalmente negada por algunos estudiosos de la obra de Ozu que consideran que la obra de Ozu, como la de Mizoguchi, estoy pensando en los trabajos de Noel Barge, es interesante en los años 30, un poquito en los años 40 y después, tanto Mizoguchi como Ozu son cineastas que pasan, digamos, a realizar puramente una obra que da vueltas a los mismos temas sin añadir ningún elemento sustancial a lo que ha creado en los años 30 y 40. Mi posición es radicalmente distinta. Yo creo que la obra de Ozu y también la de Mizoguchi, por el contrario, alcanza el nivel de máxima madurez y complejidad y simplicidad, no es incompatible una cosa con la otra, precisamente a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, a partir concretamente de 1949. Entre 1949 y 1962, ya les he dicho, Ozu muere en el año 63 de un fulminante cáncer, Ozu rueda 13 películas, 13 películas. 10 de estas películas la rueda con su productora de toda la vida, la Xochikun, una productora para la que ha trabajado desde 1927, y 2, aprovechando el tiempo que le queda libre en las películas que hace para las Xochikun, las hace para otra compañía, la Toho, otra de las grandes compañías japonesas y otra para otra de las grandes compañías japonesas, la de IEI. Bueno, estas 10 películas se ruedan las 10 en los mismos estudios, en los estudios de Ofuna, unos estudios que los Xochikun ha producido, ha creado a partir de los mediados de los años 30 para comenzar a rodar sus primeras películas sonoras. Los estudios de Ofuna están muy cerca de Kamakura, Kamakura es la ciudad donde Ozu vivía, es la ciudad donde sucede la historia de la película que van a ver ustedes hoy, de Bakushu, luego diré algo sobre el título de la película, porque Ozu como un buen cultivador de ese pequeño jardín y de ese pequeño huerto, rodaba siempre en casa, por así decirlo, y lo más cercano posible al lugar incluso donde vivía. Estas 13 películas tienen además otra característica singular, están escritas por el mismo guionista, Kogo Noda, íntimo amigo personal de Yasuhiro Ozu. Ozu había trabajado con Kogo Noda en los años 30, pero desde el 35 al 49 las películas en la época de la guerra no habían vuelto a colaborar. En el 49 se reencuentran y a partir del 49 y hasta el 62 Noda escribe todas las películas de Ozu. Si ustedes leen los diarios, los estupendos diarios de Yasuhiro Ozu, por cierto, los que lean esos estupendos diarios que no se esperen sesudas reflexiones sobre el arte y la estética, básicamente los diarios de Ozu nos informan sobre el tiempo que hace, sobre lo que el cineasta come y sobre todo bebe y de cómo lleva y las películas que ve mientras está rodando las películas de otros cineastas. Y en un momento determinado el año 54 o 55 están escribiendo el guión de la película que luego se llamará Cuentos de Tokio y cuando termina Ozu anota. Terminado el guión, cinco días, cinco meses de trabajo, 120 botellas de sake. La medida, la medida del trabajo de Ozu venía por la tumba de Ozu, la tumba de Ozu en Kamakura, precisamente, está enterrado cerca de donde vivía y de los templos y de los templos que frecuentaba, está siempre llena de botellas de ginebra, de cerveza, de sake, etc., que los admiradores depositan. Pueden ver en internet fotos y comprobar que nunca falta una bebida alcohólica en la tumba de Ozu. Por tanto, trece películas escritas por el mismo guionista, diez hechas con la misma productora. Diez de ellas, la misma productora quiere decir que las diez películas de esos chicos tienen el mismo operador, el mismo montador, el mismo decorador. Es decir, un equipo que siempre se repite, con el que Ozu ha trabajado, trabaja en estos trece años, en estos doce años, en estas trece películas de manera muy concreta, muy particular, y seis se ruedan en glorioso afacolor. Esa película que yo vi en blanco y negro, cuando la vi en color, descubrí, por ejemplo, algo que en la película no se podía ver, que es que en la película hay una pequeña tetera roja que circula por toda la película, que circula por toda la película, y de la cual alguno de los grandes admiradores de Ozu, como Aki Kaurishmaki, se ha acordado, pueden ver en internet, en YouTube, por ejemplo, pongan, si quieren, Aki Kaurishmaki y Yasuhiro Ozu, y encontrarán un estupendo diálogo del propio Kaurishmaki con una fotografía de Ozu. Ozu, Kaurishmaki, en su estudio de financiación de Finlandia, desciende las escaleras del estudio y se presenta delante de dos fotografías de Ozu y lee lo que les voy a comentar ahora, o dice lo que les voy a leer ahora, es muy breve y merece la pena escucharlo. Dice, estamos en el estudio cinematográfico en el Shinki y mientras unos operarios despliegan una pantalla blanca, Kaurishmaki bajo una escalera, se sienta ante un trípode que sostiene dos fotos de Ozu y fumándose un cigarrillo, no sé si ahora podría hacerlo, dice, mirando las fotos de Ozu, Ozu-san, señor Ozu en japonés, si quieren ustedes ser Ozu-san, es una manera de tratamiento respetuoso, por decirlo de alguna manera, dicen, soy Aki Kaurishmaki, eres, dice hablando a las fotos de Ozu, el responsable de que yo haya hecho once asquerosas películas. En Londres, en 1976, mi hermano me forzó a entrar en el British Film Institute y vi Cuentos de Tokio. Tras ello, abandoné mis sueños de escritor y me decidí a buscar Una tetera roja, es una referencia a esa película que se llama Aigan Bana, que les he comentado antes, que fue la primera película que yo vi de Ozu. Crecí bajo la influencia de las películas americanas, continúa Kaurishmaki. Lo que más respeto en Ozu es que no necesita usar asesinatos o violencia para contar los aspectos esenciales de la vida humana. Después de once películas asquerosas, yo decidí hacer otras treinta porque no quiero morirme sin que me haya probado a mí mismo que nunca alcanzaré su nivel cinematográfico Ozu-san. He elegido esta vieja fábrica para rodar porque tengo tendencia a mirar al pasado. No soy una persona que mira con confianza al futuro ni el desarrollo de la tecnología. Prefiero mirar hacia atrás. Creo que Ozu era así en la época en que le tocó vivir en Japón. El epitafio en mi tumba dice Kaurishmaki será nazi pero los cinéfilos sabrán que nazi pero es el título de la película de los años treinta de Ozu. El epitafio que Kaurishmaki ha elegido para su tumba. Si traigo aquí a Kaurishmaki a pasear es porque Ozu es un cineasta de cineastas. Es decir, es un cineasta unánimemente o muy admirado entre la gente entre un cierto grupo de cineastas que lo toman digamos como ejemplo. Sin duda a Kaurishmaki pero también a Basque Arostami 2004 o 2003 aniversario de la muerte el centenario del nacimiento de Ozu que Kaurishmaki rueda una película que se llama Five 5 dedicada al maestro cinco soberbios planos secuencias de un minimalismo ejemplar que se inspiran se inspiran no copian se inspiran en el cine de Ozu. ¿Qué más cosas añadiríamos de Ozu? Bueno, algo que está en esta foto. Ozu trabajaba también no solo con un grupo técnico siempre el mismo en la misma productora sino también con un grupo de actores que repetía una y otra vez. Citaré a cuatro porque a los cuatro los van a ver en la película que está hoy. tienen la actriz en el centro de la imagen a la actriz que se convertirá en la actriz fundamental de la última parte de la carrera de Ozu la actriz que ejemplificará el tipo femenino que Ozu o crea que Setsuko hará seis películas entre el 49 y el 63 con Ozu la van a ver hoy en papel de Noriko fíjense hasta qué punto Ozu repetía algunas cosas que tres de esas seis veces el personaje que haga Setsuko hará se llamará Noriko es el mismo nombre del mismo nombre de la misma manera que los personajes de las películas se apelliderán igual de una a otra es decir Noda y Ozu construían historias prácticamente siempre iguales ahora diré algo sobre también añadir algunos elementos sobre eso incluso sin modificar ni siquiera los nombres de los personajes Chishu Ryu a la izquierda de la imagen que es probablemente también el actor masculino íntimo amigo también de Ozu que más veces trabajará con él prácticamente presente también en toda su última época la imagen masculina del cine de Ozu Chieko Higashiyama que hará con Chishu Ryu la pareja de ancianos protagonistas de Cuentos de Tokio esa película que antes me he referido y alguien que no está en esta foto pero que es una de las o una de las grandes damas del cine y el teatro japonés que es Haruko Sugimura alguien actriz expiriana de altos vuelos en Japón la mujer que estrena la gata sobre el tejado de zinc de Tennessee Williams en Japón habitual en las películas de Ozu y que en la película que van a ver ustedes hará el papel de la madre del que va a ser el marido de Noriko de Setsuko Ara cuando vean la escena en la que Noriko Setsuko Ara le dice a Haruko Sugimura me voy quiero casarme con su hijo verán lo que es una actriz cinematográfica digamos importante el cine de Ozu tiene una característica que yo creo no todos los cineastas tienen a mí me interesan no solo pero de manera yo diría bastante prioritaria esos cineastas que uno cuando entra al cine y no sabe lo que van a proyectar imagínense que uno pasa por las afueras de un cine no sabe que abre la puerta entra y se sienta hay cineastas que basta ver un fotograma para saber de quién es la película no hace falta decirlo el 99,9% de los cineastas carecen digamos de personalidad el cine de Ozu es un cine que es imposible no identificar desde el primer momento y donde reside porque esto merece la pena preguntarse donde reside esa reconocibilidad esa sensación de que sé quién es el cineasta que está detrás de esto bueno pues yo diría que en varias cosas me centro repito únicamente en el Ozu final todo esto merecería ampliarse con el cine de los años 30 con el cine del mudo de Ozu con las películas que hacen los años 40 durante la guerra pero quiero concentrarme en las películas finales en la medida en que la película que van a ver hoy ejemplifica admirablemente este periodo final durante esta época Ozu se concentra en lo que llamaríamos películas familiares películas que suceden todas en el ámbito familiar pero el tema de la familia no es únicamente un tema es algo más porque una cosa que hacen Kogo, Noda y Ozu de manera muy interesante es diseccionar el tema familiar en lo que yo llamaría cuadros de situación es decir en cuadros aislados les cito alguno de los que reconocerán en la película la presencia de algunos de ellos por ejemplo la madre viuda que puede volver a casarse el padre viudo que quizás de vueltas a casarse la hija casadera que está alcanzando una edad en la que probablemente igual ya no encuentra marido la hija que si se va si se casa y sale de casa abandona a su anciano padre en soledad el reencuentro con un antiguo amante mucho tiempo después la partida del lugar de la hija dejando solos al padre o a la madre bueno cuadros que hacen que sean combinados de diferente manera en las diferentes películas la sensación que uno tiene cuando repasa las 13 películas finales de Ozu es que está viendo la misma película siempre siempre distinta siempre fascinante pero una cosa no pasa sin la otra es decir cada película es una película absolutamente independiente no necesita de las demás para existir y para ser admirable y para extraer de ella una extraordinaria impresión pero nos perderíamos algo si no viéramos todas y si no viéramos todas cómo se hablan entre sí las películas cómo recolocan elementos que las hemos visto en las películas anteriores y cómo esos elementos colocados en otra posición en otro lugar de otra manera funcionan de una manera distinta por tanto la obra de Ozu final es dos cosas a la vez es una película sola formada por 13 películas y es a la vez 13 películas habría que haber 14 películas finales esa idea me parece importante esos cuadros de situación esos realmente se combinan o ponen en escena muy poquitos muy poquitos temas dos grandes temas que aparecen están en la película de hoy están en todas esas películas lo que llamaríamos la crisis de la autoridad paterna es el Japón que ha perdido la guerra el Japón ocupado por las tropas americanas si no me equivoco las tropas americanas la ocupación formalmente después de la dura del 45 al 51 la película que van a ver hoy está hecha en el momento en el que está terminando la ocupación pero es obviamente en esos cinco años de ocupación algo que ya en los años 30 era muy patente ya se convierte digamos en una de las marcas de identidad del nuevo Japón que es la entrada de las costumbres occidentales norteamericanas que entran en conflicto en diálogo como quieran ustedes decirlo con la vida cotidiana y las costumbres ancestrales del Japón un pueblo muy vinculado muy vinculado con sus propias tradiciones y su manera de ver el mundo por tanto no es de extrañar que todas estas películas traten en filigrana pero siempre de manera muy clara lo que llamaríamos el equilibrio entre lo viejo y lo nuevo entre lo foráneo y lo nacional entre lo tradicional y las novedades exteriores pero también entre el campo y la ciudad y la película de hoy se mueve en todos esos planos por tanto tenemos un nivel digamos de cuadros combinables como en un cuadro de Mondrian las películas de Ozu recuerdan mucho a los cuadros de Mondrian esa disposición de colores cuadrados y rectángulos todos los cuadros de Mondrian son el mismo cuadro pero todos son distintos bueno las películas de Ozu tienen esa esa dimensión esos cuadros dan lugar a estos temas y esos temas todavía si los depuramos al límite nos quedaríamos con lo que llamaríamos la sensación final profunda que el cine de Ozu deja en un espectador medianamente atento que es lo que llamaríamos la asunción estoica del dolor la nostalgia por cosas que irremediablemente se están perdiendo la inevitabilidad de la soledad y la muerte como algo que siempre nos espera a la vuelta de la esquina de ahí proviene la relación de Ozu y esto mucha crítica lo ha destacado no estoy descubriendo nada con eso que llaman los japoneses y nuevamente la pronunciación no creo que sea muy correcta el mono no aguare ¿qué es esto del mono no aguare? el mono no aguare describe esa especie de empatía una especie de sensibilidad melancólica de tristeza serena que nos invade ante el mundo la inetabilidad de las cosas los que han visto cuentos de Tokio permítanme que haga una referencia a una película que no es lo que van a ver hoy pero es una referencia muy breve hay una escena en Cuentos de Tokio que define mejor que ninguna otra en el cine de Ozu en apenas 10 segundos que es esto del mono no aguare la madre anciana ha muerto los funerales de la madre se han realizado y la viuda de uno de los hijos también en Cuentos de Tokio hay un hijo muerto en la guerra desaparecido aquí también en Bakushu encontrarán la figura de un hijo muerto ese hueco ese vacío utilizar la palabra vacío a propósito se podría hacer una tesis sobre Oteiza y Ozu pero eso es otro tema pero quería utilizar la palabra vacío en ese sentido oteiciano por así decirlo la hija la viuda del hijo muerto en Cuentos de Tokio conversa con su cuñada joven una cuñada jovencita maestra la más joven de los hermanos la última superviviente digamos y en un momento determinado repito acaban de enterrar a la madre se han realizado los funerales y la viuda del hijo desaparecido en la guerra todavía se ha quedado unos días para acompañar a su anciano suegro en los días ya se va a marchar al día siguiente y la joven le pregunta en un momento determinado le cuenta cómo vive la muerte de la madre y le dice entonces le dice la vida la vida puede ser muy decepcionante y Chetsuko Ara Noriko le mira y con una sonrisa que hay que verlo en la película le dice sí la vida es decepcionante bueno esa ninguna escena define mejor yo diría que el cine más con mayor intensidad el cine de Ozu que esa que esa escena bueno por tanto 13 películas que son una película que son a la vez 14 películas en la parte que llamaríamos la temática del cine de Ozu pero el cine de Ozu no sería lo que es si esa temática no estuviera puesta en forma a través de una serie de opciones cinematográficas sobre las que merece la pena detenerse un poco a medida que la obra de Ozu avanza si uno tiene la suerte de ver completa las 30 y tantas películas que se conservan de las 54 que rodó se va dando cuenta muy nítida que Ozu se va desprendiendo de elementos a medida que su carrera avanza por ejemplo a medida que su cine se hace cada vez más maduro desaparecen o van desapareciendo las películas los movimientos de cámara la cámara permanece fundamentalmente estática en las últimas siete películas de esas 13 que he citado antes no hay ni un solo movimiento de cámara en la película que van a ver hoy hay algunos movimientos de cámara y tienen la suerte porque algunos de los más hermosos probablemente está el movimiento de cámara más hermoso que Ozu filmó nunca está en la película que van a ver que van a ver hoy la única grúa que filmó en toda su vida está en la película la única vez que utilice una grúa para resaltar o para seguir el movimiento de los actores está en la película de hoy es uno de los momentos más hermosos de la película se lo adelanto para que sepan cuando viene Noriko y la mujer de su hermano van a la playa para charlar para charlar y Ozu acompaña suben a una duna y Ozu acompaña una majestuosa grúa que acompaña más el movimiento de las mujeres que es un movimiento acompasado porque esto es también muy interesante lo que llaman los japoneses el shohikei Ozu filma muchos movimientos unánimes es decir las personas que realizan el mismo gesto a la vez beben a la vez pasean andando a la vez se arrodillan a la vez la armonía que surge digamos de esos movimientos está también acompañada en este caso por el maravilloso movimiento de grúa bueno excepcionales movimientos de cámara aquí verán también se ha dado también otro momento ese pequeño traveling sobre un pan de molde roto cuando los niños pequeños de la familia esos dos niños bastante molestos en algún momento se quejan de que su padre no les compra un tren eléctrico y deciden escaparse de casa bueno pues ese movimiento de cámara sobre ese pan roto o ese movimiento de cámara en vacío sobre el teatro sobre un teatro donde ha habido una revolución kabuki que hemos visto dos o tres escenas antes y de repente volvemos a ese teatro un movimiento de cámara en vacío sobre el teatro sobre el teatro vacío algunos de los repito de los movimientos de cámara más interesantes otra renuncia de Ozu en las películas de Ozu a partir de 1940 no hay ni un solo fundido ni en negro ni en cadenados todos los planos se montan por corte neto nada de transiciones estas transiciones digamos que a veces sirven para despertar la emoción en Ozu siempre es el corte siempre neto se monta una imagen sobre la otra el uso del espacio saben ustedes que el cine convencional utiliza la mitad del espacio de la escena es decir la famosa regla de los 180 grados para que sepamos donde están en cada momento los actores uno en relación con el otro filma todo desde un lado del eje de miradas de los actores bueno Ozu jamás respetó esa regla que se supone dicta cómo deben hacerse bien las películas deben hacer las películas y lo dijo muy claramente dice soy firme opositor de la gramática cinematográfica es decir en Ozu el espacio tiene 360 grados y la cámara ocupa esos 360 grados se mueve sin moverse es decir los emplazamientos de la cámara rodean a los personajes sin ningún sin ningún problema lo que se llama la vista desde el tatami desde los años 30 Ozu ensaya un punto de vista casi único sobre las escenas la cámara está a la altura de una persona arrodillada sobre el tatami que es la posición típica y tradicional de los japoneses atención no son contrapicados en el sentido que sino son planos que la postura es baja pero la cámara no está en contrapicado entonces da una sensación muy particular en el cine de Ozu las repeticiones de los encuadres lo verán también en esta película cuando volvemos a espacios que ya hemos visto en escenas anteriores la economía narrativa de Ozu hace que el punto de vista elegido sea el mismo que ya conocemos retornamos una y otra vez a los mismos sitios esa sensación de estar habitando por decirlo de alguna manera un espacio conocido un espacio conocido la frontalidad con la que se firman las escenas de conversación la cámara no se pone en ese ángulo lateral que a veces que se elige en las escenas sino frontal a la cámara la cámara los personajes nos hablan a nosotros los personajes dice Ozu no hablan en el cine convencional hablan uno contra otro aquí no aquí nos hablan a nosotros espectadores nosotros estamos en una posición que es la misma que exactamente la del otro los cambios de plano 180 grados a veces es volver la escena como un guante de repente tenemos un ángulo de vista sobre una situación y el plano siguiente nos coloca exactamente 180 grados la posición invertida que es como volver como un guante el espacio de repente nos revela otro nos coloca en otro sitio distinto diferente la oposición entre flu y nítido eso se ve muy claro en las películas de los años 30 menos en las ya más maduras a veces un primer término desenfocado el fondo perfectamente nítido o viceversa el fondo perfectamente el primer término muy enfocado el fondo desenfocado es decir la renuncia a veces hasta la profundidad de campo en algunos casos muy claramente más lo que suelen hacer si he dicho antes no hay fundidos ni encadenados ni negros digamos para las transiciones lo que suele utilizar Ozu son eso que llaman algunos los planos las naturalezas muertas verán aquí en esta película también varios varios ejemplos algunos muy evidentes otros muy evidentes digo porque es muy evidente dotarlos de un significado otros por el contrario son más complejos y más interesantes cuando los dos padres de la familia los abuelos si quieren ustedes llamar las dos personas de más edad viajen a Tokio en un momento determinado y se detengan en uno de los parques más famosos de Tokio en el Parque Bueno y rememoren a su hijo desaparecido en la guerra al hijo que ha desaparecido en la guerra Ozu insertará en esa conversación planos del cielo varios planos del cielo de un globo la mujer le dice al marido mira hay un globo plano del globo o el padre cruza Kamakura precisamente el paso a nivel queda entrado al templo donde está enterrado Ozu exactamente ahí está rodada la escena pasa el tren bajan las barreras y tiene que esperar y mientras espera nosotros esperamos con él y el cineasta inserta también en los planos del cielo que hacen digamos que hacen respirar la película y nos permiten preguntarnos qué estará pensando este hombre la película no nos lo dice simplemente nos deja que nos coloquemos de alguna manera en su posición ya he hablado antes de esa grúa que acompaña pero también hay otros movimientos de cámara en la película que son realmente admirables qué son estos momentos estos naturalezas muertas estos planos de transición son lugares donde nada se cuenta se supone que el cine es un arte narrativo y en ese momento la relación se suspende se suspende se detiene parece pararse alguien ha dicho que estos planos son un poco de tiempo en estado puro el cine es un arte del tiempo el cine se desarrolla en el tiempo y ahí lo único que hay es tiempo no pasa nada es decir no pasa nada en el sentido que pasa en una película americana en una película de acción etcétera simplemente fluye el tiempo porque claro lo interesante por así decirlo del cine de Ozu del cine de Ozu es el paso del tiempo claro el tiempo es el gran destructor el gran destructor el que acaba con todo y la elegancia refinada del cine de Ozu y de la película que van a ver ustedes que tiene un nombre también en japonés se llama Yugen tiene que ver precisamente con este juego con el tiempo y nunca está al tiempo cinematográfico mejor tratado que en estos planos estas naturalezas muertas estos planos de ensamblaje entre una escena y otra que Ozu coloca aquí y allá en la en la película claro no puedo evitar referirme al plano que cierra la película el plano que cierra la película me parece ejemplar por varias razones yo diría que si hay un plano en el que se resuma todo el cine de Ozu el plano que cierra la película que van a ver ustedes después de 130 minutos de película sintetiza mejor que ningún otro plano quizás con ese momento del diálogo entre Noriko y su joven cuñada en cuentos de Tokio la vida puede ser excepcionante si lo es este plano sintetiza muy bien lo que es Ozu les cuento lo que van a ver para que lo vean con atención simplemente y no se lo pierdan lo que van a ver es simplemente la familia se ha disuelto lo que van a ver es una historia de disolución familiar una historia de disolución familiar a partir de una decisión que toma la hija casadera toma una decisión que disgrega a la familia cuando pierden el sueldo que ella gana la familia no puede mantenerse en camacura y tienen que ir a otros a otros lugares repartirse digamos por otros lugares y los dos padres los dos ancianos padres en el campo en el pueblo en el Yamato una zona japonesa cercana a Nara una de las antiguas capitales imperiales ven pasar una boda por el campo su hija se ha casado y se ha ido al norte de Japón con su marido médico y ha causado digamos el estallido de la familia después de eso Ozu filma los campos de cebada que rodean la casa donde están estos ancianos el título la película el título original Bakushu no es exactamente principios de verano principios de verano es una manera de traducir lo que es casi introducible en el título japonés Bakushu quiere decir algo así como el momento en el que se recoge la cebada cuando ha madurado el título es una sola palabra para toda esa idea complicada bueno principios de verano puede ser pero bueno es algo más distinto el campo que van a ver es un campo de cebada el campo que van a ver en el plano final ¿qué es el plano final? el plano final ¿qué muestra? el plano final muestra en la parte inferior de la imagen un campo de cebada en la parte superior de la imagen una montaña redondeada que recuerda un poquito incluso al monte Fuji que como saben ustedes es el monte por excelencia el monte mítico digamos de Japón y medio articulando el campo de cebada con las casas de un pueblo si se fijan atentamente en el plano verán que el viento hace oscilar las espigas de cebada obviamente la montaña que está detrás permanece impertérrita ante el viento es decir tenemos algo que se mueve y algo que permanece fijo idéntico a sí mismo la cámara de Ozu también se mueve pero se mueve de una manera muy particular se mueve en arco y además de tal manera que en ese movimiento es un movimiento de este tipo mueve también los bordes del encuadre de tal manera que el borde del encuadre permanece siempre idéntico de tal manera que nos movemos pero es como si no nos moviéramos porque el encuadre se mantiene exactamente igual a sí mismo por tanto de la misma manera que la imagen combina el movimiento que el viento causan la cebada con la inmovilidad del monte el gesto cinematográfico combina también el movimiento y la inmovilidad porque la cámara se mueve pero es como si no se moviera es decir si piensan ahora un poco en lo que he comentado antes sobre los temas y las elecciones creativas o de puesta en la escena de Ozu se darán cuenta que en el fondo eso es una especie de síntesis de algo que antes he comentado en términos de temas y que ahora se expresa de una manera cuasi extracta es decir por eso decía yo que este plano es una especie de emblema plano emblema que es un plano emblema un plano donde se resume toda la obra de un de un cineasta bueno un par de cosas más para para terminar atiendan a ese plano final hermosísimo y durante el año durante el año que Kogonoda y Ozu escriben Bakushu o Principios de Verano si ustedes prefieren el título castellano el año de escritura de rodaje y luego de promoción Ozu va al cine varias veces y nos lo cuenta en el diario que películas ha visto no comenta nunca nada sobre las películas pero ve La Legión Invencible de John Ford ve Río Grande de John Ford ve Duelo al Sol de Kim Vidor a Ozu le gustaba mucho el cine americano no se engañen ustedes ve Rebeca de Alfred Hitchcock y aquí sí comenta me quedé dormido y ve dos veces incluso la heredera de Willem Wyler cineasta también porque tenía una gran atracción y en un momento no en sus diarios sino en un texto que escribe en ese momento y que se publica en una revista de cine japonesa en una entrevista que le hacen le pregunta por qué tipo de actores quiere no es sorprendente que el modelo del actor pone dice yo que quiero que un actor yo quiero de un actor alguien como el Henry Fonda de Pasión de los Fuertes ese Henry Fonda que sale del barbero pasea se sienta en la silla mientras comienza la mañana en Tombstone dice Fonda siempre está genial en las películas de Ford es el modelo digamos de actor que yo quiero bueno eso da un poco idea también también Ford trabajaba siempre con un equipo técnico en la medida de lo posible el mismo repetía actores de una película de otra hay algunos puntos de contacto y la admiración de Ozu por Ford era obvia los japoneses conocían muy bien el cine americano la admiración que también tenía por Lubitsch en los años 30 en alguna película incluso hay una escena de una película de Lubitsch incluida en el interior de una película de Ozu es decir el cineasta más minimalista del cine no le hacía ascos digamos a algunos de los más grandes cineastas occidentales déjeme terminar con una referencia a algo que yo creo que para mí explica muy bien aunque quizás pueda no parecerlo donde reside la sensibilidad esencial del cine de Yasuhiro Ozu no es improbable que sea el más grande cineasta de la historia del cine no es improbable seguro que han oído ustedes hablar y uno incluso si les interesa esto de la cultura japonesa habrán leído algo sobre la ceremonia del té saben ustedes que la ceremonia del té es uno de los grandes rituales de la cultura japonesa donde se resume de alguna manera parte de la geometría moral de Japón y de la manera de entender el mundo de los japoneses les voy a leer un pequeño poema en torno a la ceremonia del té habla de la ceremonia del té pero yo quiero que se acuerden si pueden de esto cuando vean las imágenes de la película que va a seguir a continuación Rikyu es un maestro del té que también escribía sus poemitas un poemita de Rikyu sobre la ceremonia del té asegúrate que sabes que la ceremonia del té en esencia no es más que hervir agua hacer té y beberlo el nombre japonés de la ceremonia del té lo dice todo la ceremonia del té en japonés se llama Cha no Yu agua caliente para té el cine de su no es más que eso agua caliente para té es decir las más cosas más simples de la vida filmadas de la manera más sencilla posible más sencilla posible en búsqueda de algo esencial yo diría en el cine de Ozu no busquen sociología en el sentido sobre la vida japonesa el cine de Ozu deja de lado si quieren ustedes ver a un cineasta soberbio cineasta que hace en la misma época trabaja en la misma época de Ozu repite incluso algunos actores con Ozu y todos los temas de Ozu están en ese cineasta echen una mirada a un cineasta llamado Mikio Naruse Mikio Naruse es la otra cara del cine japonés sobre Naruse es el cineasta digamos sociológicamente admirable Ozu por el contrario es el cineasta yo diría esencialmente admirable en el fondo Ozu es un cineasta que trabaja ese lema que hizo famoso Mies van der Rohe menos es más menos es más de eso se trata termino con la frase con la que ya termino siempre todas estas intervenciones espero que la película les guste tanto como me gusta a mí que no es poco gracias aplausos aplausos y y y